En la temporada de las cerezas os proponemos hacer una sencilla y deliciosa mermelada de cerezas, que al igual que todas las mermeladas o confituras, es muy fácil de hacer. Para su elaboración vamos a emplear los siguientes ingredientes. 800 gramos de cerezas, el zumo de medio limón, la mitad del peso de las cerezas deshuesadas de azúcar, y medio vasito de agua. Quitamos los rabos y deshuesamos la cereza. Ponemos una cacerola sobre el peso de cocina, para saber cuánto pesan las cerezas una vez deshuesadas. Y pesan 550 gramos. Por lo que tendremos que añadir 275 gramos de azúcar. Añadimos a las cerezas el zumo de medio limón. Ponemos la cacerola en el fuego, añadimos el agua y la tapamos. Vamos a dejar que cueza durante unos minutos. A los 10 minutos de estar cociendo, apagamos el fuego. Y con la batidora lo molemos. No lo molemos demasiado con el objeto de que queden algunos trocitos de fruta. Volvemos a encender el fuego y añadimos el azúcar. Vamos a dejar que cueza, hasta que la mermelada esté secundada. Vamos a dejar que cueza, hasta que la mermelada esté secundada. A los 20 minutos aproximadamente de estar cociendo, ya tiene la mermelada la textura adecuada. Porque aunque nos parezca que está muy líquida, ésta se espesa bastante al enfriarse. Por lo que apagamos el fuego. Si queremos conservar la mermelada durante mucho tiempo, la echamos en un bote de cristal. Tapamos muy bien el bote. Ponemos una olla en el fuego con agua suficiente para que el bote quede totalmente sumergido. Y lo tenemos al baño María durante 20 minutos aproximadamente. La que vayamos a consumir de una forma inmediata, la echamos en un recipiente y dejamos que se enfríe. Y ya tenemos aquí, lista para comer, esta deliciosa mermelada de cerezas. Para consumir en las tostadas del desayuno y un bote en conserva. Como siempre, daros las gracias por vuestra atención. Desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.